Perdón que tenemos en el Corozón 6x5 ganando diablos en el octavo hírico El público se dejó venir de haber unas veintitantas mil personas en el Que puede ser y no puede ser el adiós al Corozón porque si gana Puebla mañana Otra vez estaremos aquí Así es, así es mi querido Tomé Morales Este pitcher lanzó ayer dos enteradas y hoy viene para las otras dos cínicas Así es, podrá resistir el brazo Pues veremos Tomé, hay que recordar que los pitchers Así, tanto preparadores como cerradores pues necesitan diario el trabajo Y estar bajo presión y aquí Juan Sandoval pues por lo pronto Haciendo abanicar a Willy Taveras el primer strike Aquí está Willy Taveras que hoy ha dado un partidazo Ahí el lanzamiento poquito abierto Estamos ya en este que es el octavo episodio en su parte alta Aquí un patazo que pues por lo pronto ahí pone a Willy Taveras en la inicial Y que otra vez sigue causando daño Taveras con Subán Y un cañonazo tremendo, una línea cantente Ahí estaba junto al que está haciendo el héroe pero Esto todavía le falta mucha cuerda Así es, así es Tomé Y ahí pues los dos, platicando, felicitándose Que bueno, una cosa es la rivalidad en el diamante Y otra cuestión pues es la vida ya personal Aparte como gente profesional de este deporte Ahí estaban pues suponiendo que Alberto Carreón podía tocar la pelota Ya estaba bajando hasta el pitcher como El helicóptero Gastelum Pero no, no pasó a mayores La cuenta cero bolas y un strike Juan Sandoval viene para home Hay una línea que está tomando en gran forma Para consumar un doble play De estos de fantasía Gastelum que está haciendo el héroe hasta el momento Tanto al ataque como con la jugada defensiva aquí Vaya, qué jugada tan espectacular Parecía hit, genial cantente Y está jugando cerquita a Gastelum Por el posible toque de ola naturalmente Así es mi querido Tomé Así que la línea pues explosiva Por la inicial Pero Gastelum pues le echó ahí para adelante Y atrapa la pelota Saca el out Y luego al hombre que estaba ahí En la primera colchoneta Que había partido rumbo a la intermedia También lo pone fuera Así que doble play Sensacional Y eso te deja a Suárez ahora con Pues el imperativo de conectar de aquí Para que venga a batear madera Mira nada más ahí La reacción De Carreón Como diciendo Bueno, qué pasó Si yo ya estaba prácticamente Ahí pensando que era Pues tal vez hasta un extrabase Sí, imagínate si sale por la raya del Hasta la barda se va la ola Sí Si hubiera colado a Gastelum Sin embargo Gran jugada De Gastelum Otra de esas Tomé Que hay que ponerles ahí Como también tú le pones doble círculo Otros le ponen asterisco Y otros Pues le ponen por ahí Algo para destacarlo Dentro De lo que es la anotación Como rayos de Estrella Repulgente Excelente la jugada Ahí Y Carreón Pues había conectado Con gran solidez Ahora está aquí Albat Como lo mencionabas Luis Mauricio Suárez Con cuenta de una bola Y un strike Pero ya con dos agos Y el fantástico Que Que se haya ido el agua ¿No? Sí Sensacional Nos ha permitido ver Este excelente juego Y ahora sí Una línea Que va allá A lo profundo De Jardín Derecho Ahí trata de Extender el Batazo Y llegando quieto A la intermedia Y que otra vez Este hombre Luis Mauricio Suárez Causando daño Aquí con su bar Buen cañonazo De Luis Mauricio Suárez Para colocarse En la intermedia Doctor ¿Tú le darías base Intencional a Madera Ahora para Para anularlo? Pues Aunque sea la carrera De la ventaja Para Puebla Pues con lo encendido Saber si le van a pichar a Madera Acosta Acosta va a tirar Otro dicho Y otro dicho Salvador 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 El de los Juegos Salvados Del equipo Diablos Líder del México Así que vamos a ver Qué Qué sucede Con lo que Es la situación Vean Pues ya La gente Ahí nerviosa Mientras veíamos Ahí el cabezón Ese de De Miguel Arturo Ojeda Sí Vaya Esas Cuestiones Inventadas Que son sensacionales ¿No? Para Para los fans Y para Simple y sencillamente Estarse invirtiendo Aún más Ahí está El batazo Toma El short stop Funciona La estrategia Y está cayendo El Tercera Así que Salen Librados Los diablos Aquí A pesar Del esfuerzo De los pericos Volvemos Aquí está Ojeda Se la jugó Y le salió bien Así es Tommy Lo que comentábamos ¿No? Después de especular A ver cuál era la señal Que podía mandar Ahora obviamente Le estaban pichando Difícil O sea No le importaba Dar la base Por bolas No intencional Pero sí Un poco disfrazadita Pero Madera Quiso aprovechar Y dio a rola El short Exactamente Y buen trabajo Del Infit Una vez más De los diablos Para sacar Ese tercer out Tan importante Cuando estaba por ahí Pues La probable carrera Del Empareje Y Viene el lanzamiento Para la goma De Galván El otro Un poquito Mordiendo la esquina Externa Y le cantan El primer strike A Iván el Terrible El jardinero izquierdo De los diablos Listo Galván El pitcher Para la goma Ahí está Un batazo Que va a filtear El hombre De la intermedia Tiro a la inicial Y cayó El primer out Día 43 Los diablos Tratando de Tener un colchoncito Mayor Para la novena Entrada Pero Pero Galván Está Fuera de ese picheo A Gastelum Está muy bien Ya lo comentábamos Tommy Que había hecho Un relevo Ahí De cremallera Hasta que vino Ese descuido Y Gastelum Le desforró La pelota Aquí está La reflexión Del out Para poner A Iván Terrazas Ya En la banca Y viene ahora Al bat Ramón Urias Fíjate que Urias Comenzó la temporada En Cancún Conectando Un cuadrangular Pero luego Bajó su averaje Sin embargo Cuando tuvo chance De volver a jugar Con la lesión De Yafet Amador Ya no jugó Amador En contra Los Sucanes De Monterrey Y Urias Moqueó bastante bien Ahí Con un machucón Lento Lento Por tercera Y pues Se tuvo que Comer La pelota Ven ahí Cuando iba a tirar Pues de repente Ya tuvo que Amarrarse Y Urias Está Anclando En la inicial Era difícil El batazo Si Ya pensó Que no tenía Chance De Urias Corre Bastante Aquí la trata Y ya No la puede Asegurar Bien Nunca la pudo Asegurar El traspaso De la pelota Del guante A la mano Limpia Y Gamboa Que ha estado Silenciado Y dos Ponches Y Roll Al short Eso sí Le han Estado Fantástico Y así Que Valentín Gámez Pues no pudo Hacer la jugada Y hay Y hay hombre En la inicial Para el equipo De casa Con un solo Agua El noveno En el orden Está aquí En estos momentos Pues los diablos Tratando de Traer la carrera Del seguro Ante un Picheo De Héctor Galván Bastante bueno La revirada A la inicial Y quieto Tuvo que regresar Urias de cabeza Por hoy Listo el pitcher Galván Viene para la goma Y buscando la esquina externa Pero perdiéndola En la novena entrada Van a venir Por los pericos César Tapia Luego viene Alejos Y Gámez Pues un buen turno También para Las cuadras Los pericos Listo Galván Haciendo contacto Viene para la goma Y es el rey Se lo cantan El primero Está a la esquina De adentro Buena pichada De Galván Bueno Ahí están Los jugadores De los diablos Estos cabezudos Estos cabezudos Que están por ahí En la tribuna Del lado Izquierdo Por lo propio Son así Grandes fotografías Pegadas sobre cartones Inclusive en la parte de atrás Traen Traen estos parches adherentes Que se pueden poner ahí En cualquier parte Por lo pronto aquí La cuenta es dos golas Y nos trae con un out La tercera pelota mala En la cuenta Ahí De Juan Carlos Campos El público Pues aquí Armando La escandalera Tratando de impulsar A los diablos Ahí Lo tienen Hector Galván Listo En el centro El diamante Chocando al corredor Y le tira Y strike El segundo Buscó ahí Conectar el batazo Grande Juan Carlos Campos Pero No No halló La esférica Ha sido Martín Pero ese slider Del pitcher Galván La pelota baja Y hacia adentro Del bateador Si no Si no Aquí cuenta Llena Tres golas Dos strikes Hay un out Y un corredor En la inicial Galván tomándose su tiempo Ya presenta la pelota Suelta para la goma Y vamos a ver Aguantó Si Estaba tratando De detener el swing Pero el umpire Consulta Y dice Si señor Se cruzó el bat Así que se poncha Para el segundo Out Otra vez saliendo Del problema Que otra vez La misma pichada Se le mueve mucho El picheo A Galván Es un pitcher Que promete Para hacer Para hacer Una gran carrera Así que ahí Se va Se va ponchado Para el out Número dos Y aparece ahora Carlos Figueroa Con el bate El primero En el Orden de los Diablos La primera carrera De los diablos Allá en el primer episodio Y ahora aquí Conecta Batazo Perigroso Para el jardín central Pero Fildeable Ahí está De jardinero central A jardinero central Para que caiga El tercer out Así que Buen trabajo Aquí de Galván De Héctor Galván El pitcher Para cerrarle La puerta A los diablos